Asegura el secretario general de la Asociación de Bares y Discotecas de Playa del Carmen que la temporada de verano está registrando de manera gradual el incremento de la afluencia de turistas en los bares y discotecas, destacando la presencia de visitantes nacionales que comienzan a llegar principalmente procedentes de Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, Yucatán y Campeche. Ricardo del Valle Prieto, representante de este sector empresarial turístico, estimó que según los porcentajes de reservas y ocupación dados por los hoteleros de este destino vacacional, la expectativa es alcanzar un 100% en su actividad durante la segunda parte del mes de julio y todo el mes de agosto. 100%, los números que la Asociación de Hoteles nos ha dado, que tenemos una resonación 100%, Playa del Carmen sigue siendo un destino muy buscado, estamos muy contentos y esperamos que la gente llegue, los paisanos son bienvenidos, son una derrama muy importante para el municipio. Además del Valle Prieto, informó que para esta temporada alta de verano estarán aperturando por lo menos cuatro bares más en la zona turística de Playa del Carmen, esto gracias a las buenas expectativas proyectadas que permitirán trabajar a todo su personal sin caer en los descansos solidarios, por lo menos hasta el mes de septiembre que inicie la temporada baja. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.